Mundo 16, Brujerías. De Terry Pratchett. Audiolibro 8x16. Como la mayor parte de los bajitos, el bufón confiaba en el impulso de rabia inicial para conseguir una ventaja, y luego se encontraba perdido. Las cosas le habrían ido muy mal si Ron no se hubiera dado cuenta de que un cuchillo de cocina le presionaba la garganta. Suerta lo ordenó Magrat, apartándose el pelo de los ojos. El guardia se puso rígido. —Te estarás preguntando si voy a cortarte la garganta de verdad jade o Magrat. Yo tampoco lo sé. Imagina cuánto nos divertiremos averiguándolo juntos. Estiró el otro brazo y levantó al bufón por el cuello de la camisa. —¿De dónde vino ese grito? Preguntó sin apartar la vista del guardia. —De ahí abajo. —La tienen en la cámara de torturas, no me gusta, esto va demasiado lejos, no pude entrar, y vine a buscar a alguien, bueno, me has encontrado a mí dijo Magrat. Miró al guardia. —Tú te quedas aquí. O te vas corriendo, me da igual. El caso es que no nos sigas. El hombre asintió y los vio alejarse a toda velocidad pasillo abajo. —La puerta está cerrada dijo el bufón. Dentro hay mucho ruido, pero la puerta está cerrada. —Bueno, ¿es una mazmorra, no? Las mazmorras no suelen estar cerradas desde dentro. Aquello era irrebatible. Al otro lado solo se oía el silencio, un silencio ajetreado, espeso, que reptaba por las hendiduras y se derramaba por el pasillo, uno de esos silencios que son peores que cualquier grito. El bufón temblaba de nervios mientras Magrat tanteaba la superficie áspera de la puerta. —¿De verdad eres una bruja? Pregunto. —Dijeron que eras una bruja, ¿lo eres? —No lo pareces, eres muy, es decir, se puso colorado. —No eres vieja, ni tienes verrugas, eres preciosa, afortunadamente, se quedó sin voz. —Tengo un control absoluto sobre la situación, se dijo Magrat. —Nunca pensé que pudiera ser así, pero estoy pensando con toda claridad. Y se dio cuenta, con toda claridad, de que el relleno del pecho se le había resbalado hasta la cintura, sentía la cabeza como si toda una bandada de pájaros sucios hubiera anidado en ella, y la máscara de pestañas no se le había corrido, más bien había escapado a toda velocidad. Tenía el vestido desgarrado por varios sitios, las piernas llenas de arañazos, los brazos llenos de magulladuras, y sin razón concreta se sentía en la cima del mundo. —Será mejor que te apartes, Berence dijo. —No sé cómo funcionará esto. El bufón se atragantó. —¿Cómo has sabido mi nombre? Magrat pasó la mano por la puerta. El roble era viejo, tenía siglos, pero la bruja aún captaba un poco de sabía bajo la superficie pulida por los años hasta transformarla en algo casi tan duro como la piedra. En circunstancias normales, lo que iba a intentar requería un día entero de preparativos y un saco de ingredientes exóticos. Al menos, eso había pensado siempre. —— Gracias. 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 Gracias.